Yo estoy con Edwin Llanes y quiero preguntarle si usted está de acuerdo con que los ciudadanos porten armas. Algunos candidatos están proponiendo esto, candidatos de la lista 6 proponen que los ciudadanos tengan armas. ¿Usted está de acuerdo? La verdad, sinceramente sí estoy de acuerdo con que la ciudadanía porte armas, porque con tanta inseguridad en nuestro país. Estoy al 100% de acuerdo, licenciado Arias, porque los delincuentes, más aún en los últimos años, ellos al asaltar portan en su mayoría pistolas. Cualquiera no tiene pistolas. Los artesanos que confeccionan armas, confeccionan es revólveres, que son de 6 tiros. Una pistola por lo menos tiene 15 tiros. Tiene que hacerse un examen psicológico porque puede obtener un permiso con un arma automática un psicópata. Entonces el especialista que es el psiquiatra tiene que darse cuenta en qué condiciones está aquella persona que va a recibir el arma. No, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que se porte armas. ¿Por qué motivos considera usted que no se debería? Porque hay personas que son irresponsables y podían mal utilizarla. Por seguridad me parece perfecto que cada ciudadano pueda tener directamente arma por familia. Eso no quiere decir que también, bueno, todos tengamos que tener el arma, pero obviamente tiene que haber una persona responsable, adulta, con un criterio formado. Yo creo que sí, porque una vez no sabe la hora que le toca enfrentarse con estas personas, entonces uno siempre está expuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo porque desde que quitaron el arma a la gente, al ciudadano, al ganadero, al que tiene su empresa, esto se disparó, la delincuencia se disparó a un nivel muy alto. Entonces cuando el delincuente va a una casa comercial o a un almacén, sabe que el hombre no tiene arma, tiene un palo ahí. Y ellos sí están armados. No tienen cómo responder. Claro, entonces ¿de qué estamos hablando? Gracias.